Gracias amigos por continuar con nosotros, estamos conversando con Luisa Torrialba, ella es periodista, investigadora, profesora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela y antes de irnos a la pausa estábamos hablando del tema de la sustanciación de un expediente y de las denuncias y uno dice, bueno espérate, yo de verdad que aplaudo la valentía, lo estoico que ha sido el periodismo venezolano que desde allá opera pero ir a poner una denuncia ante Tarek William Saab es como ir a ponerla ante un títere de Nicolás Maduro Efectivamente, lamentablemente la fiscalía dirigida por Tarek William Saab, quien además fue designado por la Asamblea Constituyente que no es constitucional, representaría tal vez una acción vana pero que sucede, que el hecho de presentar la denuncia, de tener la comprobación, el documento firmado y sellado de que fue recibido puede servir en un futuro para denunciar la inacción de parte de esos funcionarios públicos pero también es importante que cuando uno acuda a organismos internacionales de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos debes haber agotado los recursos internos entonces al presentar la denuncia probablemente no ocurra nada porque lamentablemente quienes están en esos cargos y deberían garantizar la justicia más bien son quienes se están convirtiendo en opresores más bien son quienes se están convirtiendo en violadores de derechos humanos pero ¿qué sucede? que cuando presentas esa denuncia tienes la posibilidad de ir luego a organismos internacionales de derechos humanos para hacer efectiva la justicia aunque hayan pasado muchos años entonces yo creo que eso es vital eso es vital la justicia o las violaciones de derechos humanos no prescriben y hacer esas denuncias aunque parezcan un acto, una acción inútil puede servir y además sirve para dejar registro histórico para dejar la memoria histórica de las violaciones de derechos humanos cometidas por este gobierno que una de las tendencias que ocurren con los gobiernos que no son democráticos es justamente eliminar la memoria histórica entonces yo creo que sí, es importante dejar ese registro para luego aspirar a obtener justicia aunque hayan pasado muchos años porque las violaciones de derechos humanos no prescriben finalmente, te decía antes de irnos a la pausa el tema del futuro del periodismo venezolano primero la migración venezolana ya no es un secreto para nadie que supera los 3 millones y medio de personas por una parte, por la otra la deserción en materia académica cuanto profesores y cuanto estudiantes ¿cuál es el futuro del periodismo venezolano? ¿nuestros jóvenes siguen estudiando periodismo? Mira, sí, algo que revisamos recientemente en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela donde yo trabajo es que ha descendido muchísimo la matrícula la matrícula de la Escuela de Comunicación Social semestralmente era aproximadamente de 1.200 estudiantes y en este momento se inscribieron aproximadamente 500 estudiantes es decir, ha bajado muchísimo pero esto es un correlato de lo que está ocurriendo en general en el país con el número de venezolanos que están migrando, buscando mejores condiciones de vida y en general en todas las escuelas de la Universidad Central de Venezuela ha descendido mucho ¿qué ha sido observado? que los jóvenes periodistas que se están formando que justamente les ha tocado un momento de mucha crisis un momento donde en Venezuela, Carlos es importante recordárselo a la audiencia no existen casi periódicos impresos porque muchos de los periódicos si no, más de un segundito sí, sí, sí atiéndelo atiéndelo porque si no, no te vas a dejar conversar eso es normal estoy en casa estoy en casa porque justamente por la crisis eléctrica declararon día no laborable y estoy con mi bebé que está caminando alrededor de mí Carlos, te decía que los jóvenes periodistas que se están formando no pueden trabajar en medios impresos porque aquí en Venezuela no se está importando papel periódico el monopolio del papel periódico lo tiene el Estado y más del 50% de los periódicos han dejado de circular las emisoras de radio muchas se han convertido en emisoras fundamentalmente de entretenimiento ya no tienen espacios informativos se han censurado muchos espacios la Comisión Nacional de Telecomunicaciones quien responde a los intereses de Nicolás Maduro ha quitado la licencia a muchas emisoras de radio a muchas televisoras pero los jóvenes que se están formando muchos de los cuales están trabajando en medios digitales son jóvenes con un gran coraje con un gran compromiso jóvenes que se arriesgan jóvenes que en el 2017 llegaban todos los días a sus redacciones después de haber sido amenazados muchos recibieron disparos de perdigones muchos habían sido afectados por las bombas lacrimógenas y sin embargo cuando le preguntabas ¿qué quieres hacer? yo quiero seguir en la calle porque yo creo que es importante documentar y visibilizar lo que está ocurriendo y como dice un dicho popular aquí en Venezuela tal vez en otros países de América Latina donde se cierra una puerta se abre una ventana en estos días donde la crisis eléctrica afectó severamente la posibilidad de informarnos estos jóvenes buscaban la posibilidad de a través de un wifi que encontraban libre o de repente iban a alguna zona donde encontraran señal celular trataban por esa vía de seguir informando entonces yo creo que sí que el periodismo venezolano se está fortaleciendo muchísimo ahorita a pesar de la adversidad se está haciendo como nunca periodismo de investigación hay portales muy importantes como armando.info quien ha documentado la corrupción en relación con el programa de alimentos que tiene Nicolás Maduro muchos de estos alimentos por cierto además de ser comprados con sobreprecio son alimentos que no reúnen las condiciones nutricionales mínimas para el venezolano ya hace minutos leíamos la primera página de últimas noticias y veíamos que para el día de hoy muestran 20 toneladas de cajitas clap que están metidas en un depósito de Vargas y eso no ha servido más que para amenazar a la gente si no estás conmigo no te doy la cajita y para que tres o cuatro se hagan ricos porque es con sobreprecio a las empresas que yo les da la gana lamentablemente se nos termina el tiempo Luisa te agradezco profundamente que dentro de toda esta crisis que hay hayas sacado unos minutos para conversar con la audiencia esperamos que casos emblemáticos como el de Radio Caracas Televisión como el de las 34 emisoras de radio que fueron cerradas el más emblemático de ellos el de la cadena CNB donde tuve el privilegio de trabajar puedan regresar a Venezuela y que el periodismo venezolano siga siendo lo que ha sido hasta ahora referencia de lo que es no tenerle miedo a la dictadura y seguir informando al mundo entero de lo que allí ocurre un gran abrazo y mucha suerte un gran abrazo muchos saludos amigos Luisa Torrialba ella es periodista profesora e investigadora del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela este es un tema que da para mucho que hablar creo que luego de esta pausa vamos a hacer contacto con Carlos Correa de la ONG Espacio Público que tiene documentado todo lo que ha ocurrido con los periodistas venezolanos ayer veíamos el tema de este periodista de la cadena NTN24 que era que había una intención de intimidarlo por parte del capitán de corbeta Luis Duque Moncada o Juan Juan Duque Moncada solo y llanamente porque estaba informando que no había agua en la zona donde estaba transmitiendo pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes